muy buenas y bienvenidos hoy vamos a hacer una ruta desde Beijingam hasta Merritt que ya es toda zona del mapa de promods de canadá son unos 400 kilómetros vamos a transportar una gen 58 3 z pesa unas 11 toneladas y parece que es una cosechadora o algo así son las 6 y 40 de la mañana así que vamos allá la anudamos parece que está lloviendo vamos a ver la carga si parece una cosechadora encendemos arrancamos este camión creo que es un internacional por ahí ahí lo vemos bueno pues vamos saliendo aquí creo que es por aquí si tiene toda la pinta y aquí está la puerta vale miramos que no venga nadie y salimos esté preparado para girar a la derecha gira a la derecha vamos a poner nuestro gps que se ve mejor y aquí a la derecha vale parece que ha parado de llover mucho mejor continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda vale un pequeño detalle que me he dado cuenta es que en los semáforos aquí en Estados Unidos los ponen después de la intersección es una cosa un poco rara pero bueno vale tenemos verde vamos a otro por esta continué a la derecha y vuelva a salir a la derecha vale aquí seguimos recto salga a la derecha continúe a la derecha y continúe recto vaya recto vaya recto vamos recto mantente a la derecha mantente a la derecha nos mantenemos mantente a la derecha mantente a la derecha y aquí otra vez esta zona creo que hemos pasado ya por aquí sí sí aquí está la frontera con Canadá vaya recto vamos recto ok vayamos a buscar una nueva ruta revisando documentación todo en orden vale esto es ya zona de promods que han creado ellos que bonito está como pega la luz así como si fuera el sol de verdad ahí enfrente puede evitar la estación de peaje de pesaje pues la evitamos vaya recto han tenido un pequeño toque estos dos vamos a ver un poquito con las otras cámaras como suena este motor también vaya recto a ver si nos da tiempo vamos a pisarla un poco vamos a pisarla un poco vaya recto mierda me lo pasé pero no pasa nada continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha que raro que no me hayan puesto multa gira a la derecha a ver a ver parece que sea medio de noche igual es que son las 9 de la noche puede ser y está puesto en 12 horas en vez de 24 si tiene que ser eso ah luego lo miraré en configuración mantente a la izquierda vale nos mantenemos estamos a 270 kilómetros más o menos las 9 y media por si era las 9 y media de la noche vamos a adelantar bueno pues tenemos ruta por la noche la verdad que se nota mucho la diferencia del Euro Truck al American Truck los paisajes las carreteras se nota esto que son diferentes los tipos de árboles muchas cosas pues es una pena hacer esta ruta de noche porque lo hubiéramos visto todo bien el trabajo que han hecho los chicos de Promods pero bueno no pasa nada nosotros subimos recto lo hubiéramos Estamos ya a menos de 200 km. Ahí está la policía. Aquí está la policía. Es noche cerrada ya, de hace rato. Aquí está la policía. Pararemos, descansaremos y así ya continuaríamos por el día. Pero por aquí no sé si tendremos ninguna. 97 km. Nos vemos. ¡Vamos! 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 Ahí delante parece que tenemos una zona de descanso. Voy a probar aquí. A ver si nos deja. ¡Vamos! Pues no, está justo en el otro lado. A ver si se puede pasar y todo. Entonces sí. Recomputando. Recomputando. Ahí tenemos la zona de descanso. Que es justamente aquí. No importa. Encontraré una nueva ruta. buscando una nueva ruta. Buscando una nueva ruta. Vayamos a buscar una nueva ruta. Vale. Pues. Vamos a apagar el motor. Y descansamos. Vale. Ahora sí. Ya es de día. Lo vemos todo bien. Son las 10 de la mañana. A ver. Nos habíamos quedado ahí dándole a estos. Pues nada. Arrancamos. Vamos saliendo de aquí. Reencaminamiento. Reencaminamiento. Vale. Vamos a hacerlo bien. Gira a la izquierda. Giramos. Aquí. Nos abrimos bien. No importa. Encontraré una nueva ruta. Recomputando. A ver. La señal. No la llevamos por delante. No pasa nada. Está todo apagado. No pasa nada. Voy a hacerlo. Vamos a hacer un personal con todo el tráfico. Bueno. Pues ahora. Vamos por aquí. No importa. Encontraré una nueva ruta. Gira a la izquierda. Ya queda a la izquierda. Y ya estamos. En cara 2. Ahora sí que podemos apreciar bien A ver que pasa el cambio en este Vamos Vale Estamos a 60 kilómetros Pasan Porsche, una moto Salido Pasan Porsche, una moto Pasan Porsche, una moto Continúa a la derecha y vuelva a salir. Nosotros cogemos esta salida. Vamos un poco rápidos. Y aquí es por aquí. Vale. Vamos a saltarse abajo a un rojo. Pues no, lo he visto. Mantente a la derecha. Seguimos recto. Esté preparado para girar a la izquierda. Aquí a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Qué bonita se ve aquí la vegetación. Me parece que tenemos un taller. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Ya vemos ahí la empresa en el GPS. Y aquí tenemos la empresa. Gira a la derecha. Gira a la izquierda. Vale. Estamos. Vamos a dejarlo aquí donde nos dicen que lo tenemos aquí. y ahí lo tenemos. Desacoplamos. Y ahí estaría. A ver qué nos dan. Nos dan 9.700 y 374 de experiencia. Con retraso. Por el parón a descansar. Ha sido eso. Y nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.